¡Hola, jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo las dos partidas que jugué contra el gran maestro Gilberto Hernández durante el torneo de Aguascalientes. Desde aquí quiero agradecer a Gilberto por la oportunidad de jugar con él. Para mí es todo un lujo poder enfrentarme a una de las leyendas del ajedrez mexicano y actual número uno del país. Espero que os gusten las dos partidas. ¡Os dejo con ellas! Nos damos la mano y damos inicio al reloj. Gilberto comienza con peón de rey, a lo cual contesto con mi defensa moderna. Tengo que decir que la empleé para sorprender de alguna manera a Gilberto, ya que mi repertorio enigmático es muy limitado y seguramente se esperaba esa siciliana enigmática. Juego con C5, que me sonaba de algo, sin embargo ahora cometo un error. Tras D por C5 tenía que haber desarrollado mi caballo sin recapturar, porque ahora mi rey se queda muy mal ubicado en el centro del tablero y ya me empiezo a dar cuenta que mi posición no me gusta nada. Caballo F3 por parte de Gilberto, un desarrollo muy natural. Yo desarrollo también mi caballo y Gilberto se dispone a seguir desarrollando piezas. Caballo A3, tengo que evitar ese salto a B5 que puede ser muy molesto. Mi rey no encuentra un buen cobijo. Voy a tener que gastar muchos tiempos para tener una posición decente de piezas. Tras Alfil E3, fijaos que Gilberto está desarrollando con ganancia de tiempo porque tengo que defender ese peón y ahora también se puede enrocar en largo dando un jaque a ese rey que va a quedar realmente mal ubicado. Aquí ya me estaba dando cuenta que mi posición era realmente mala, pero estaba jugando muy rápido. Yo tenía el chip de esas partidas de 2 minutos o 3 minutos finish, donde muchas veces se decide por tiempo, pero esta partida hay que recordar que era 3 minutos más 2 segundos de incremento. Esos 2 segundos son clave porque significa que nadie va a perder por tiempo y tener una buena posición de apertura resulta mucho más importante. En este caso Gilberto se está tomando su tiempo, bien hecho porque era un momento clave. Puede decidir varios planes diferentes como llevar el caballo a C4, decide al final llevar el Alfil, lo cual es muy natural atacando el peón de F7, otra vez con ganancia de tiempo. Gilberto no me está dejando desarrollar mis piezas, lo está haciendo realmente bien y ahora además puede ya completar su desarrollo con enroque largo. Jaque además, tengo que mover mi rey de nuevo y fijaos que tengo todas las piezas todavía en casa. Gilberto está desarrollando con ganancia de tiempo y ahora fijaos que ya tiene las torres conectadas, todas las piezas fuera, caballo G5 poniendo presión en el peón de F7 me obliga a desarrollar el caballo por el borde del tablero, lo cual no es muy recomendable. Y E5 ganando algo de espacio. Esta posición ya está realmente mal Alfil B7 y fijaos porque esto es muy importante, va a hacer Alfil D3 pero se lo piensa un poquito más y hace Alfil por E6. Muy buena jugada. Yo tras hacer Alfil B7 me doy cuenta que me he dejado este golpe Alfil por E6 y Gilberto me confesó después que se dio cuenta por el gesto que hago con los ojos. Yo veo que es un momento donde tengo que calcular bien porque veo ese fortísimo sacrificio de Alfil por E6, me ajusto un poquito el disfraz para ver y eso fue lo que se hizo que Gilberto se diera cuenta porque iba a retroceder con su Alfil a D3. Este sacrificio de Alfil es realmente fuerte porque me está atacando F7. Si yo capturo el Alfil de Gilberto va a venir caballo por E6, jaque y además me va a capturar el Alfil. Por lo tanto va a tener dos peones de ventaja. Pero es que además está amenazando la entrada de torre en séptima. Ya veo que esta posición es realmente complicada. Se desmorona toda mi posición y realmente solo puedo intentar sobrevivir, intentar algún truquito enigmático. Juego caballo D8 atacando ese Alfil, defendiendo el peón de F7, pero Gilberto con torre D7 pone mucha más presión. Jaque, tengo que mover el rey. No estoy seguro si llevarlo a C8, a B8. A C8 realmente parece muy peligroso porque me pongo en la misma diagonal del Alfil, pero realmente esta posición es muy complicada. No tiene una fácil solución. Me decido al final por llevar el rey a C8, donde va a estar muy vulnerable, pero realmente el rey B8 tampoco hubiera solucionado nada. Quería poner presión, al menos a esa torre, intentar de alguna manera bloquear esa diagonal del Alfil y poner algo de presión, pero fijaos que Gilberto va a aprovechar muy bien su ventaja. Tras rey C8, hace la mejor jugada de la posición, que es retirar el Alfil, manteniéndose en esa diagonal donde puede hacer muchos ataques a la descubierta con esa torre. Se lo piensa un poquito porque también tiene la opción de jugar torre por B7. Sería jaque, rey por B7, un Alfil de 5 jaque, después capturar en F7 también sería mucha ventaja, pero Alfil H3 es todavía más precisa. Y ahora aquí intento de alguna manera sobrevivir con Caballo F5, intercediendo esa acción del Alfil, creo que única jugada, tras Alfil por F5 y G por F5, ya esta posición es realmente mala. Gilberto trae la última pieza al ataque, torre HD1, todas sus piezas participan y mis piezas están realmente pasivas, tengo peón de menos, tengo una estructura de peones horrible y realmente esta posición ya no hay quien la salve. Alfil C6, ataco esta torre que se tiene que retirar, tiene varias casillas, pero Gilberto opta por seguir presionando en esa sexta fila, con torre D6, poniendo presión en el Alfil, también poniendo presión en el peón de F7, que tiene que ser defendido, seguramente también estaba pensando la posibilidad de hacer torre por D8, sacrificando y capturando ese peón de F7, realmente aquí ya tiene varias opciones que funcionan. Otra jugada muy fuerte sería Caballo C4, pero torre D6, muy buena jugada, atacando Caballo por F7, es una amenaza, lo tengo que evitar, defendiendo mi Alfil con Rey C7 y Caballo C4, poniendo más presión aún. Realmente la posición es muy delicada, intento expulsar sus piezas, intento respirar algo en esta posición, pero va a ser muy difícil a partir de este momento. Ya la presión del tiempo también se empieza a notar, juego H6 para expulsar ese caballo rápidamente, Gilberto retrocede a F3, Alfil F8, quiero que sus piezas se vayan fuera de ahí, por lo menos logro que retroceda un poquito y hago torre G8, poniendo algo de presión en esa columna G. Caballo H4, que no solo defiende ese peón de G2, sino que ataca también ese peón de F5. La única manera de defenderlo sería con Alfil E4, pero ese Alfil también estaba haciendo muy buenas labores defensivas en la séptima fila, que después de Caballo D6 y Torre por D6, la amenaza Torre D7 es realmente fuerte. Por eso decido evitarla de la única manera que veo, que es retrocediendo con el Alfil a C6. B3 por parte de Gilberto sin ninguna prisa, porque la posición está completamente ganada para las blancas. Caballo E6, intento de alguna manera poner algo de presión, pero nada, G3 no me permite ni un poquito, Torre D7 jaque, ahora el Rey se tiene que ir de paseo, Rey C6 en esta posición, Gilberto tenía jaque mate en 5 jugadas, pero con A4 también consigue ventaja decisiva, porque el Rey no puede salir. Caballo D4 intentando comerme la Torre D7, pero este jaque intermedio es muy fuerte, y tras Rey C7, ahora sí, me come el caballo y ya la posición no hay quien la salve. C por D4, Torre por D4, Torre C8, juego un poquito por el tiempo con esa descubierta de Rey, pero por supuesto, tras Torre C4, Rey B7 y Torre por B6, me rindo y felicito a Gilberto, porque ha hecho una gran partida desde la apertura. Vamos a ver la segunda. Nos damos la mano y damos inicio al reloj. Ahora E4, con piezas blancas, me he decidido por jugar mi E4 enigmático con este alfile 2, muy extraño, que ya sorprende a Gilberto. Tras caballo C6 y en roque corto, continúa con caballo F6, la opción más incisiva, pero E5. Todo esto ya sí lo tenía mirado en el repertorio enigmático, y Gilberto está sorprendido porque este alfile 2 es realmente extraño, hay muy pocas partidas. Ahora nos damos cuenta que no habíamos dado inicio al reloj y lo damos un poquito más tarde. Lo conseguimos, si, no, ahora parece que sí, y por fin el reloj ahora sí empieza a contar. E5, esta posición realmente es complicadísima y Gilberto parece que la desconocía. Caballo G4 y B4, un gambito de lo más enigmático. Fijaos que las negras pueden capturar el peón de B4 con el peón con el caballo y también el peón de E5 con el caballo de C6 o con el caballo de G4. Por lo tanto, es un sacrificio de peón que puede ser capturado de cuatro maneras diferentes. Es realmente difícil y con este E4 enigmático contra la siciliana, se consigue sorprender muchísimo a los rivales. Por eso me gusta tanto. En esta posición, Gilberto, por supuesto, se toma su tiempo. Es un ritmo de 3 más 2, por lo tanto, hay que tomárselo con calma. Y decide jugar dama C7, poniendo presión en el peón de E5. No acepta ninguno de los sacrificios, sino que prefiere poner algo de presión en ese peón e intentar capturarlo con algunas amenazas indirectas en el peón de H2. Yo aquí ya estaba calculando algunas posibilidades, si jugar alfil B2, si hacer H3 y B por C5, pero me dispongo a capturar ese peón de C5 que implica ya un sacrificio posterior, que es todo lo que estaba calculando. Tras B por C5, la secuencia es forzada, porque tras caballo C por E5, me está amenazando caballo por F3 y dama por H2 mate. Entonces, rápidamente capturo ese caballo, ahora da la posibilidad a Gilberto de hacerme un ataque doble, porque tras dama por E5, me ataca la torre de A1 y me ataca jaque mate en H2. Por supuesto, esto lo había calculado y tras dama por E5 y alfil por G4, me dispongo a sacrificar esa torre. Tras dama por A1 y caballo C3, la dama está encerrada. Alfil por C5 y aquí tengo ventaja decisiva. Es el momento de pararse a calcular, pero nada de eso, tengo el chip automático de jugar rápido y hago dama F3, que es una imprecisión. Sigo manteniendo algo de ventaja, pero era mucho más fuerte la jugada dama E2. De hecho, volviendo después de esas partidas ese día, pensando en la partida, me di cuenta que el error había sido dama F3 y pensando dije, dama E2 era mucho más fuerte, porque amenazo dama B5 con alfil B2, también amenazo un sacrificio con alfil por E6 y está protegida la torre de F1, tengo descubiertas con alfil A3, etc. La dama en F3 está bastante peor ubicada porque limita la acción del alfil, que no puede volver a F3 donde le gustaría estar y además no tengo esa posibilidad de amenazar ese alfil con ganancia de tiempo, con dama B5 para alfil B2. Por lo tanto, esta posición ya está más cercana a la igualdad, pero realmente es bastante complicada y ya me estoy empezando a cargar de tiempo. El momento para pensar era la jugada de antes y no esta porque aquí ya es bastante más complicado. Aquí tengo en cuenta muchas opciones. La primera que estuve calculando era la más directa que era jugar con alfil A3 sacrificando la torre y el alfil a cambio de ganar la dama. Veía que las torres no estaban coordinadas y podía ser una opción interesante. Veo algunas posibilidades, pero al final me dispongo a jugar alfil A3, dama por F1, rey por F1 y alfil por A3. Esta secuencia es forzada y ahora esta posición es realmente difícil porque si Gilberto consigue coordinar sus torres se va a quedar con ventaja. Tengo que ser muy rápido en generar molestias a Gilberto. Caballo B5. Estoy atacando ese alfil con dos piezas, con el caballo y con la dama, por lo tanto tiene que ser retirado. ¿A dónde? Pues a E7 para que esté muy seguro. Y aquí veo que tengo que crear alguna molestia con esa torre de A8, la posibilidad de caballo C7, etc. Pero mi dama está bastante mal ubicada en F3. Ese fue un error bastante serio. Unas jugadas atrás, así que tengo que enmendarlo y juego dama E3, poniendo algo de presión en el peón de A7, amenazando caballo C7 para dama por A7. La posición era bastante complicada. Yo aquí tengo algo menos de tiempo. Tras B6, ahora veo la posibilidad de traer mi alfil por fin, que en G4 no está haciendo nada y en F3 va a estar bastante mejor ubicado. Atacando la torre, D5 no sería posible por alfil por D5, por lo tanto, alfil F3 obliga a bien el desarrollo del alfil a A6 atacando el caballo, o bien retirar la torre, que es lo que hizo Gilberto. Torre B8, jugando muy rápido, ganando algo de tiempo en el reloj y ahora capturo el peón de A7 con mi caballo para intentar de alguna manera desestabilizar la posición de Gilberto. Caballo por A7 y la posición es una auténtica locura con mi rey en F1 que no está muy bien ubicado con las piezas de Gilberto que tampoco están bien coordinadas. D3, si consigue poner todas sus torres bien va a ser muy difícil de contrarrestar. Alfil C5 está mejorando cada una de sus piezas. Ahora me ataca la dama, tengo que de alguna manera seguir generando molestias para que no se coordine la posición. Dama E5 amenazando un posible D4 o la incursión de la dama por C7 en esta posición. Gilberto se lo piensa y juega D6 atacando mi dama, intentando defender más aún ese alfil de C5. Juego dama F4 para un posible dama A4 seguir molestando la posición porque si no, si Gilberto consigue coordinar todo la posición va a estar perdida para las blancas. En esta posición Gilberto decide intercambiar los alfiles de casillas blancas. Aquí podía hacer alfil por B7 y caballo B5 pero me dispongo por saltar directamente a B5 generando molestias en el peón de D6. Yo veía que el alfil de C5 podía quedar encerrado por eso tras alfil por F3 me lo pienso y va a comer de dama pero después veo que si como con peón estoy amenazando D4 en algún momento y puede ser molesto. D5 era por supuesto la opción más natural pero aquí veía posibilidades de entrar con mi dama en C7 atrás D4 alfil E7 dama C7 estoy generando algunas molestias eso sí me ha arruinado la estructura de peones pero como decía en esta posición tenía que ser muy rápido generando las molestias a Gilberto para que no consiguiese esa coordinación de las torres. Ahora C3 es alfil no está muy bien ubicado pero yo ya estoy con muy poquito tiempo estoy jugando prácticamente con el incremento por lo tanto tengo que mover de forma automática. Rey G7 no sé muy bien qué plan hacer llevo el rey al centro a D3 lo cual es algo arriesgado pero quería defender ese centro de peones. Gilberto que tiene algo más de tiempo pone presión con H5 pasando ese peón yo hago A3 realmente no tengo claro el plan tras H4 H3 quiero tener ese peón en blanca para que no pueda ser capturado por su alfil en un final y torre C8 atacando mi dama mi dama se va a D7 realmente no tiene muchas mejores casillas tras torre D8 dama C7 Gilberto repite aquí la posición yo decido no luchar por las tablas sino por la victoria intentando con este dama A7 poner algo de presión los módulos de análisis dan igualdad completa en esta posición quería de alguna manera poner presión en ese peón de F7 con un caballo D6 y de hecho tras torre D8 caballo D6 era un jugadón pero con muy poquitos segundos en el reloj decido rey C2 que no tiene mucho sentido porque me abre la posición con E5 pero tenía que mover tenía que hacer una jugada ya rey D3 estoy con los apuros de tiempo E por D4 C por D4 ¿qué hago? tengo muy pocos segundos y mi rey queda bastante más abierto tenía que haber jugado un F4 para impedir ese avance de 5 torre A8 dama por B6 viene la otra torre a B8 me está atacando el caballo dama C6 torre A5 poniendo muchísima presión caballo D6 la posición está ganada para Gilberto porque tras torre por A3 torre B2 y rey F1 tiene jaque mate en dos jugadas prácticamente tras alfil por D4 perdón ahora es donde va a tener jaque mate en dos jugadas porque dama por D5 que la hago con muy pocos segundos habiendo visto incluso el jaque mate de Gilberto tras torre por F2 y rey E1 ya me dispongo a abandonar porque torre A1 era mate pero torre A3 gana la partida para mí por rey por F2 no la veo rey D1 no me esperaba esa jugada de Gilberto y tras el rey E1 y torre por F3 la posición ya es una locura caballo E8 y quedo completamente perdido dama D6 doy unos jaques ya con unos segundos en el reloj pero el rey de Gilberto se esconde otro jaque más rey G7 mi dama ya no tiene casilla tengo muy pocos segundos la dama donde va va D5 al final y alfil C3 gana la partida vamos a volver a ese momento porque es de lo más interesante fijaos en este momento tras alfil por D4 yo juego dama por D5 habiendo visto el jaque mate pero tenía solamente dos segundos en el reloj tras torre por F2 rey E1 yo ya me dispongo a abandonar porque torre A1 es jaque mate en tan solo una jugada pero Gilberto también con muy poquito tiempo en el reloj juega torre E3 que no me la esperaba para nada yo ya estaba esperando ese apretón de manos final y ahora en esta posición puedo capturar la torre ya que si una descubierta como torre E5 tengo dama por D4 y también capturo el alfil estos apuros fueron una auténtica locura pero Gilberto estuvo más preciso y fue buen merecedor de llevarse la victoria espero que os hayan gustado estas partidas con el gran maestro Gilberto Hernández para mi fue todo un lujo poder enfrentarme contra él fue un gran match me lo pasé en grande no pudo ser tuvo partidas realmente complicadas la primera sobre todo que no me dejó opción desde ese fallo de apertura y en esta segunda que se decidió en los últimos finales donde estuvo bastante más acertado por lo tanto justo vencedor de este match igual tengo que decir que Gilberto me pareció una gran persona estuve comentando con él después de las dos partidas y la verdad que fue muy simpático muy agradable en todo momento así que se lo tengo que agradecer espero que os haya gustado este vídeo jaquetones y nos vemos en el siguiente adiós suscríbete ve al siguiente vídeo jaquetones rey enigma chau 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 Gracias por ver el video.